Hola y bienvenidos fans de la VIA Games, hoy le vi a todos estamos aquí en Wolfenstein de Old Blood para comenzar esta aventura precuela de Wolfenstein, un juego que ya me pasé hace tiempo y que no he vuelto a rejugar, me lo pasé bien pero iba un poco mal así que tampoco sé hasta que punto todo saldrá bien, vamos a jugar en Atrévete, algo un poco más complicado debería volver... es previa esto todo esto es previo a todo, previo al ataque del castillo Wolfenstein estamos en la actualidad, operación Wolfstone fue en misión, dobar documentos nazis secretos, da Helga Bonsfat, Liga de la SSS muy bien también podría jugar el 2, el Wolfenstein 2, que también existe y el New Blood seguramente me lo pasé con Josema tengo unos hombros bastante sólidos, agente 1 bien, estamos perdiendo la maldita guerra eso es una pistola nadie me lo había dicho el cuartel general está oculto que voz, más rara, ¿no? la calavera está fabricando unas máquinas de matar imparables en un complejo secreto una de sus tenientes, Helga von Schaafs, guarda la carpeta en el informe de mis... esa es la mujer, la vieja una tapadera sincronización vertical en teoría este es cortillo, ¿eh? no, ya se ve bonito, tío los documentos que le ha preparado Kessler están en la guantera tome vale vamos y recuerde concéntrese guarde silencio y sígame ¿de acuerdo? va a salir mal, ¿verdad? bueno, va bien me tranquiliza a ver que funciona guay porque ya digo, en el anterior tuve un montón de problemas y era el mismo ordenador y había pasado menos tiempo pasa que, pues ahora ya formateado y todo esto pues debería ir bastante mejor Wesley, agente 1 ¡ay no! por favor, otra vez voy más rápido momento vamos a mirar en un momento solo sincronización vertical adaptativo se ponga siempre estoy latin esto es antes del futuro, ¿eh? o sea artículo del Führer visita Paderborn Paderborn 12 de enero de 209 1946 el pueblo se encontraba de celebración en las cares de Padenborn en los Alpes Bávaros cuando el Führer volvió a visitar el pueblo y su famoso castigo Wolfenstein en su agenda había una reunión con el general William Strass y su lugarteniente Helga von Schaps para discutir el esfuerzo bélgico-alemán y el éxito de las investigaciones del general Strass sobre tecnología de guerra avanzada esto es solo el principio dije el Führer tras el encuentro ¡esto es solo el principio! dijo el Führer tras el encuentro las fuerzas aliadas se están perdiendo en todos los frantes eso es ruso nuestras bombas caen sobre Inglaterra y la armada americana está luchando en una guerra que no puede ganar el Pacífico nadie se interpone en nuestro camino también elogió a Helga von Schaps por su investigación arqueológica iluminado de la gran historia el rey Otón y su legado para el pueblo alemán precioso voy lo que habrá costado falsificar una mapa actualizado la mapa es con la M ooooh 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 toma ¿qué? ¿en serio? me ha pillado entonces sí nos ha pillado nos ha pillado pero nos ha dejado pasar pero este tío no lo ha oído lo que acaba de pasar bueno ha dicho ya verán ya verán en el sentido ustedes o ya verán en el sentido ellos lo de Hot Dog ha sido bastante ridi culo no hables inglés cabrito que te va a oír artículo ejecutado ay dios que coñazo ejecutado el asesino del castillo Wolfenstein Berlín 3 de enero de 1926 fue el propio Führer quien le puso la soga al cuello al asesino conocido del terrorista del castillo Wolfenstein cuando fue ejecutado primero del domingo Herr Hitler se encontraba de buen humor tras ocuparse de forma admirable del cobarde intento de asesinato mientras era conducido a la cama de ejecución el terrorista se hundió miserablemente en cuanto vio al Führer en tan buena salud que sea este un poderoso decoratorio que todos los enemigos de nuestra guerra nación hayan su merecido final dijo Herr Hitler una vez acabó de convulsionar a ese asesino colgado de la cuerda ante la pregunta sobre su estado respondió con fuerza y convicción es hora de callar a los insidiosos rumores que afirman que acabé mal y vio por el terrorista y de que consiguió escapar eran pura invención de nuestros enemigos todo aquel a quien se descubre repitiendo esas mentiras era enjuiciado como traidor al raíz también felicitó a Helga a von Schapp por su investigación arqueológica siempre dice esto es lo mismo lo de las investigaciones arqueológicas de Helga von Schapp aunque no venga a cuento de nada lo dice a mi no me saluda perro no vale te vuelvo a saludar a mierda quería volverte a saludar Helga von Schapp menuda pieza la escogió personalmente como miembro clave de la división paranormal de la CSS paranormal bueno lo de los nazis y lo paranormal siempre un momento voy a poner un momento aunque hable en castellano estoy aquí me está mirando con el ojo pero no lo giran a él esto es la hostia esto es maravilloso perfecto no va a salir así vamos a liarnos a tiros te imaginas que el juego entero es una misión pacifista no pasa absolutamente nada lo desbloqueado clandestino o sea el juego es un simulador de caminar la misión sale bien llegas hasta el final robas el documento te vas y todo va bien contactaremos por radio estaremos atentos estaría bien la verdad nuevo objetivo un guante acento de investigación Helga oh le he robado el mapa en serio parece que si pues saluda a todos hue hay algo ya se mierda buenas tardes eh salúdame eh que me saludes que me saludes no me saluda el rey atón quedas a robar algo no se roba eh no llamas la atención nada con los cascos puestos vale dentro del ascensor en serio como me agacho eso es dulces sueños como me agacho momento que me digan eh ¿me podía agachar no en el otro juego? c c ¿desde cuándo? uh es que hay dos aquí hay full sekiro no te voy a enter investigación Winkler 22 bueno no lo voy a leer en voz alta lo leéis ah el objeto era el el arma esta super especial para cortar cosas parece que si eh el 12 de uno bueno muy grande aspecto 2 que contiene una serie de eventos ópticas parece eso eh ah no 902 de c anda anda que guay se han encontrado una arma antigua parecía una especie de bueno mientras pueda seguir llevando la sigilosa si que es verdad que aquí tenían estos vaya cráneos de alien la vida sobrecarga perdón vaya creo que me ha visto esto es un problema es que estaba flipando con el dovaquín jo tío yo que sé tenéis un dovaquín ahí puesto tenía que mirarlo un poco ¿no? no me están haciendo mucho ruido pero están como que sí como que esto es un problema pero no también es que a lo mejor se suponía que no te tenían que pillar vaya ¿en serio? queda uno ¿no? ah vale vale que era él leche ser imbécil me lo acabo de decir oh mejora de salud no lo sé jolín perdón ah la has encontrado ya oh amigo por favor tranquilo eh eh pero si ya ha llevado cascos ¿cómo voy a poner más? observador a observador adelante observador cambio observador al habla cambio observador no encontramos el regalo de Lucy cambio explorador tengo nueva información sobre el regalo el regalo de Lucy reúnase conmigo lo antes posible y seguiremos hablando cambio recibido corto oh 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 en el aire wait for it vale wow 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 eso está vivo o muerto wow 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 perfecto alguien más la sensación de disparo de este juego es buenísima ah no hay no hay no había ejecución oh 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 ah vale eh lo mismo no lo voy a leer en voz alta es que muy largo tío el Führer nombre muy agradable le veo desagradable hija de encargo la edición de equipo de investigación que huele mal el hit del Führer ¿quién es el riotón? entiendo que es el que construyó los castillos sin uh espacios con entrada no podía hallar hay algo ahí habrá habrá zona secreta seguro ¿dónde? ah ¿estás Helga? sí Helga a ver un momento hola wow ¿qué pone? E6 no pone nada más espera leche que aquí cosas por favor esas prisas ¿dónde están? ¿esto es algo? oh le voy a dejar el cantar número 1 6 de enero en 1906 oh tiene un padecho sin pegar ojo por la pierna os picó este ribio es el lado bueno tengo para sentar a estudiar creo que entiendo más sobre quién en el ambiente pasado el riotón ah es sus ambiciones y sueños el fuego de los justos que ardía en el interior que es casi me atrovería a decir era de naturaleza divina está destinado a ser el emperador del sacro imperio romano germánico ¿cuál es mi destino? o de todas partes puedes seguir contando mi destino ahí encontramos la cama de su estudio secretario del riotón gracias a mi evidente investigación había cosas varias ocultas en su interior documentos de investigación textos alquímicos mapas me recordó ver vigorosamente a cuando encontré a mi padre colgado del techo ese estudio de abeja casa que fríos padecían después de esos grandes salones no como si acaso hubiese muerto con él no debería recargarme estas cosas debo concentrarme en la investigación y a tomar algo a pesar de lo tarde que es eres un pesado ya no hay vuelta atrás dejó dirigida de la entrada número 2 de septiembre leo tanto que me preocupa que me empiecen a sangrar los ojos desde el problema y fascinante ciudad aquí hay algo importante lo presento está claro que mi ancestro el riotón le parece importante hasta ahora he concluido lo siguiente el riotón encontró pergamíos es el fragmento del cuento de Estambul los pergamíos se transmitieron poderes y conocimientos construyó algo en Wulfur y recibió con la guerra contra los magiares unas máquinas de guerra le ayudaron a ostentar el poder y formar el saco del imperio romano germánico sin embargo fuera lo que fuese lo que construyó parece haberse perdido en el fuego que arrasó la ciudad de estos sentimientos la mayoría de la gente probablemente se tendría a llegar a ese punto pero me corré una ansia por saber más te culpo a ti padre de eso seguir rompiendo mi cabeza hasta que me mate o acceda al otro lado el bien de esta noche me voy a dejar de reír un muero con el que soy salchicha calla pesado vale va eso estaba yo pensando vaya pues de momento la helga esta estaba buscando algo del rey otón que era un investigador y tal tendrá algo en serio ahora tendrá algo que ver con los con lo fantástico y maravilloso el casco de Dovahkin ha sido un puntazo la verdad un puntazo ha estado gracioso tengo que volver a jugar a Skyrim como se explica un casco de Dovahkin ahí metido te sangras uy el perro Wolfenstein de Old Blood la vieja sangre no es como Bloodborne no es de Old Blood no es los viejos cazadores primera parte Rudy Jagger y la guardia de los lobos de lobos capítulo 1 prisión madre mía pero si el juego no es muy largo ponía por ahí 6 horas tampoco digo yo en 6 episodios de una hora y lo haremos la que has liado pollito porque en realidad que es lo que has hecho mal si si en serio no puedo coger ah vale carta de Lotti un momento carta tenía a quien lea esto me llamo Lotti Lotti Cole Jelga me ha encerrado aquí por favor contacte con mi padre en Gulfur se llama Albert Cole y trabaja en biblioteca díganle que Jelga está investigando en la iglesia profanada es muy injerte y díganle que le quiero los nazis y la magia lo de los nazis me falta hay una cosa que había cogido no iba a decir que que había cogido una carta pero no parece que me la he dado la carta de Helga o así si, si, si vaya apenas se nota que eso se va a caer me llevaba aquí a veces a hacerse el ritmo antes de la gran oh oh una botella de cerveza para él y un refresco en serio espera ¿qué? que forma más rara de hacer esto ¿no? nadie está oyendo esto ¿están conectados? ¿en serio? suele pasar siempre me da gracia que esas cosas en realidad sigan oh no que esas cosas en realidad funcionan en plan que hay un bote de comida y te lo comes están conectados como un tranvía como mola el concepto ¿no? está súper gracioso hola pensaba que podía romperte poletelas o algo pero veo que no ah vale es ahí ya vale ay que guapo se va se vuelven a conectar no fastidia es que se vuelven a conectar no puedo romperlo ni nada así toma he visto a los de tu clase en los laboratorios de calavera estamos deselectrificando parece que no tiene valor llevarse las armas de esta gente uh va a venir no me ha visto uh no me ha visto ahí si esto es la puerta ¿no? si esta es la puerta ah mierda ah no era el robot fuck el enfado no le duele eternamente ¿no? o quizás si y si te reviento no parece que pueda en realidad ah pues si fuck de sigilo que asco uh vale esto aquí no parece una mala opción la verdad rematarlo a tíos ojo que uso le has dado a la palanquita a ver pero esto lo puedo matar en sigilo ¿verdad? antes de que pase esto entendiendo que es más hay que ser más sigiloso en serio oh me está viendo aquel y aquel me están viendo todos al menos se olvidan o sea se olvidan de que estoy aquí jolín uh se hizo un problema me hace mucha gracia que estén conectados a a la red no espera 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 no 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 fuck no quiero pillar el arma tío uh espera 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 muchas cárceles para polvos prisioneros ¿verdad? ¿me ha visto? oh corre ahora ahora perfecto perfecto menos complicado sigilo sencillote también les puedes disparar así que realmente me ha visto me ha visto quieto 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 ah ya oh el robot espera 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 fuck 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 eso ha sido el otro ¿eh? el el drone ah no queda un robot gigante no es el drone ah queda un robot gigante conectado aquí esto seguro se puede explotar fuck fuck venga permiso uy a ver es por ahí mmm ah en serio dadme vuestras armas oh 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 ay es muy raro esto ¿eh? no es muy raro no sé raro uno bueno me estaré dejando mil cosas eso seguro oh eh oro de los nazis ¿no? si objeto de oro uno ah pues mira no me he dejado ninguno un movimiento más raro uy no me ve oh fuck parece que aquí la única solución es reventarse a tiros no 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 yo tengo paciencia eh bastante además pero tú no parece ser muy listo así se les apagaba y aquí ya sea este sí 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 muy bien cuéntame más historias de sigilo buah que no me gusta este arma ¿hay más cajas? no parece esto es que había que matarlo sí o sí si no era con la tal pero sí es como que sigilo hasta cierto punto sabes entonces tengo un poco eh oro de los nazis en serio a ver sé que no pueden esconderlo muy bien tampoco pero hasta tal punto no de hecho precisamente lo que pueden hacer es esconderlo bien ya que no ya que no va a haber tanto pero no es tan largo el juego tiene que uh perdón le pido perdón al perro yo que sé disculpe usted ha ido a hablar ha oído usted hablar del comunismo taririrorirom ¿hay alguien aquí? no, no parece ¿aquell puede verme? sí, ¿verdad? sí, sí que puede puede verme y ya aquí se queda vale, ya está perdón no te separes de tu tubería ¿eh? oh ¿y esto? ah, lo he separado yo era la misma cosa vale vaya casi hop ah ah, vale hay un temporizador o algo ah, vale sí que lo hay el golpe es muy raro aún no he salvado a mi amigo por cierto se supone que tendría que molestarme ya por él ¿no? le dame una pistola anda no roboces no le dame una pistola de verdad y enemigos humanos jolín ¿cuántos hay? oh ¿se puede ir por aquí o algo? no no guau guaba 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 du 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 guaba 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 no es que me va a ver ¿dónde está el interruptor? mira ahí ¿no? a ver necesito un arma me va a ver bastante fuerte además pero por aquí no me va a ver el otro ¿no? o sea no le puedo atacar ¿no? vale a tope tiene parte orgánica ¿eh? sí que son bueno ya vimos la sangre ¿no? corre 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 empuja oh apa uh dale tira un un prisionero nada más tiene mucha grasa nutritiva la grasa no es muy nutritiva que digamos bueno depende no soy no sé no soy no soy alimentífico au oh fuck me ha visto vaya entiendo que sí que me ha visto te maté una forma bastante ridícula del combate contra los perros pero yo que sé no es un juego para ser difícil aquí hay que salvar a mi amigo ahí y todo esto lo he hecho yo con una tubería estos nazis no son muy listos cerrado 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 ¿es Hans? ah no notar el veterinario del estado señor Jagger comprendo que está preocupado por la salud pero seguro que no será necesario operarla estoy de acuerdo con usted en que últimamente parece más irritable y retraída pero mitad del enseñado es punto importante y deja más tranquilo si la medicación dos veces al día como le prescrito los cálculos del riñón se salen de manera natural ya sé que Greta es más que una perra para usted pero una vez pasa el mal trago se olvidará de todo rápidamente y volverá a ser el mismo animal alegre siempre Otto Waves veterinario del estado este es Otto te mataron por no darle pastillas se te murió el perro a lo mejor esa es parte de la gracia entiendo en plan mataste a mi perro y te mato wow increíble esto es secundario quizá en una de las celdas haya algo nada wow que cutre wow oro el 34 ya me ha dejado uno ¿ves? vaya vaya que poco me gusta esto tú mira que brazos eh algo ahí yo pondría oro ahí vale por aquí parece no hay nada no sé alemán ¿será como un perro? o no pensábamos ahora saldría un perro gigante saldría un perro gigante o algo que bruto eres Blaskovic por favor solo son perretes ¿dónde está el está ahí arriba está ahí arriba pero me podrá ver que bien que no hagan ruido los perros al morir oh nació oro voy bien de oro eh me he dejado uno este hay que matarlo a uno es que me va a ver el gigante si va por ese me iba a ver ah está muerto ese qué posición más rara está ofrecido vaya es automático te teletransportas cuando llegas a una escalera permiso oh ya no hay robot me llevo la voy a llevarla no veo bien pa' qué tampoco por tal el perro que me he quedado esto no vale para nada pero yo lo sé tiene su gracia oh vale judía el cazador patriota lo que más le importa es que un cazador es su perro dije judía esta es la perra ¿no? la que no le la que se muere es una relación ya confía en mí y sabe que yo nunca traicionaré esa confianza cuando está ahí fuera o sea si fuera has echado a tu presa es todo lo que importa cuando vemos el jager es que no claro que se dedica a la caza del mismo pero creo que al tío este le gustan los perros ya eso ha quedado bastante claro jolín lo usas para todo el palito ese que lástima no te llevas al juego original te habría sirvió para todo son esclavos parece que sí de campos de concentración es un buen sitio para meterse este pero estos no deberían o sea no son malos ¿no? simplemente son antiguo espada medieval desenterrada en Wulfrug Berlim 3 de noviembre 1945 al que luego se han extraído fragmentos de una espada desenterrada bajo una calle de Wulfrug la espada se ha datado hacia el siglo X y pertenece a un caballero medieval al que luego dirige la excavación Loticoll ha comentado el caballero estaba a servicio del rey Oton el empeador el sacro imperio romano germánico cuando lo mataron por motivos que se desconoce en las calles de Wulfrug no queda clara la reacción de ese edad con la devastación de Wulfrug en 1965 después de Cristo pero refuerza la teoría más popular de los insonarios locales que sostienen que un grupo de caballeros enviados al ratón murieron en el ratón de la ciudad vendrán bandidos invasores se te va la perola viejo este tío tendrá tuvega te mato y no me deja voy a perderla voy a perderla ah vale no te la llevas Dios por eso no follabais muy bueno vale pero no era tu mujer no aquí hay un rollo espiritista bastante turbio algo antiguo algo tal luego habrá magia o algo así puede ser es que no tengo ni idea de nada de esto en serio oh Dios no otra vez no no quiero esto por favor puedo vale mátame y así me voy es que me da bastante pereza esto o sea no no sé no me gusta para no tengo munición no tengo munición por favor no tengo munición pues si no hay munición lol es tan difícil como salgo de aquí mátame me da igual también porque te pones a dormir en ahí o sea tú crees que de verdad es lo mejor vale en fin olvidemos este asunto era aquí no o sea he bajado aquí iba 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 a empujar admito que iba a empujar iba a empujarle pero veo que que no me ha hecho falta oh esto me hace mucha gracia literal literalmente ha empezado él a clavarte cuchillo pero tú eres más rápido o sea no eres más rápido simplemente tú le has matado ya está no tengo oficial nazi Helmuda ya está despediente de nuevos pacientes no olvides Helga se va a poner hecha una feria otra vez te acuerdas la última vez mejor no pasas de esto tres nuevos pacientes más la que viene el primer paciente B6 por lo visto tiene visiones de cuatro escudos el segundo paciente B7 juega con ejército de estudios con rayos de luz el tercer paciente B8 B8 que los pensamientos de la bestia mecánica en descomposición Dios todo esto es una tontería nunca he perdonado que me recomendase para este puesto voy a dejar de dejar notas porque está por ahí Eric Galaterna otra oficial Helmuda envía a Eric al frente a Zicano de la infantería Helga nota de entrevista paciente Helga me preocupa Jonas Hartmann hay algo más en sus desvaríos que este paciente las manifestaciones de un psicosis describió visiones recurrentes ligadas a la sociedad de Wilbur visiones que parecen reaccionadas con el reto no hay desacremadas de los cimientos máquina antigua en un ambiente subterráneo es que mi idea es que mi idea es que se retuerce en más escuridad vaya ¿is this love craft? ¿cómo se pasa? pero si te ha empezado a cuchillar él tenía toda la posición de ventaja y por algún motivo has ganado tú porque sí oh dios what is this motherfucking super robot perdón y además tiene un ritmo va a volver espero que no vuelva la verdad ahí habrá oro de los nazis seguramente por aquí a ver no aquí no hop ajá aceleración algo me dice que va a haber que matar al perro uy me ha visto permiso hop huah fuck quiero ir ahí quiero ir ahí ¿cómo se va? eh ahí no parece si no si no sé no sé si era por aquí o no pero he visto ahora entiendo que si que era por aquí ah sí si que era por aquí uy perfecto eh la señal eso es que hay soldados estos que piden refuerzos pero no pero como le como le pegas un cuchillazo en el hombro tío no tiene ah sí que tiene silenciador ah guapo entonces sí por si una misión de wolf está innormal a ver si puedo no hay si alguien más me han visto pero si no me han ya no queda gente bueno ha gritado bueno eso es muy interpretable porque que ha gritado puedo subir aquí parece que no el otro no me ha visto eh el 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 capitán de la guardia este a ver si la música está a tope así que ah era dando la vuelta ah si esto era aquí entonces esto hubiese venido bien si no me hubiesen pillado habría que ir dejándolo ya no quiero hacer mucho más de una hora como siempre a tope de munición porque este juego no le importa que tenga mucha munición raqueten que es eso que son tres raqueten no sé no sé que es un raqueten pero ahora tengo tres viva espero no sea una enfermedad porque si no esto es un problema hay un montón de explosivos no está vale no estás ahí pedazo de mierda sigue vivo ¿dónde está? se las va a surin ven me has divertido con headshots me hubiese gustado hacerlo en sigilo pero oye todo no se puede ¿no? ¿qué arma es esta? ah esto es el arma esta chunga ¿eso para qué es? ah vale para darle el calambre a aquello explotan explotan vámonos ¡Vámonos! ¡Qué suerte se ponen delante! ¿Todo esto si lo haces sin que te vea que él lo haces en sigilo? Bueno, haría bastante. O sea, en plan, escapar de aquí sin que te vieran. No creo que se pueda, pero... Vale, haría bastante. También hay munición infinita aquí, ¿no? Aquí habrá oro, seguro. Te puedes bajar o algo. Sí, hay munición infinita. Cuando salgamos de aquí y me deje guardado automático, lo dejamos, ¿eh? Por este episodio. Yo seguiría, pero me tengo que ir. ¡Ah! Ah, vale, son de delante. Se me disparaban por atrás. Qué guay que esté todo conectado a una red eléctrica que perfectamente podrían cortar. No tiene la decencia de no hacerlo. Ya está guay. No es complicado. ¿Van a cortarla ahora o qué? Está bien que teniendo los modelos de lo del pasado hagan el juego en el pasado para aprovecharlo un poco. Porque se vio... Es solo una misión. Se usó el... Todo lo de... Todo el pasado solo se usó en el... Ah, vale. La puerta. Ah, vale. Pues lo vamos a dejar justo aquí. Ahora me dirá... Se acabó el episodio o algo así. Jot, ha valido para todo la palanquita, ¿eh? Hola. Te ha valido para todo. Capítulo 2. Muelles. Pero los vamos a dejar justo aquí. En el capítulo 2. No sé cuántos capítulos y cuántos estos va a haber. Pero no creo que... Muchos. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Supongo que si lo dejo aquí se guarda, ¿no? En plan... ¡Salir! Ahí va, vale. Vale. Lo dejanos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.